Bueno chicos, seguimos aquí, estamos en World of Warcraft, Grad of the Lich King y estamos con el maguito, vamos a seguir leveando la profesión de inscripción y nada, hoy tengo ganas de recoger plantitas, así que vamos a darle caña y probablemente dentro de un rato pues también grabe BG y tal ya tengo grabada una ICC, ayer hice una ICC 10 normal, la tengo grabada no sé cuándo la voy a subir, probablemente la suba antes que este vídeo pero bueno, básicamente es comentaros esto, que ya estoy a tope haciendo PVE también y tal y probablemente veáis, pues eso, alguna raid, vale y nada chicos, con que espero que os vaya gustando lo que voy a ir haciendo seguramente mainé Chaman Mejora en PVE seguramente es lo que voy a subir más, Chaman Mejora porque ayer hice una raid que la verdad fue muy bien con el elemental fuimos muy rápidos, la raid en general fue bastante rápida fue muy, fue muy OP la verdad o sea, a ver, en una 10 normal, pues qué quieres, ¿no? tampoco, tampoco se necesita tanto para que salga una raid bastante bien no tiremos a LK, eso sí que es verdad porque la gente al final se tenía que ir y toda la pesca y los gilipollas, pues decidieron en vez de sacrificar 10 minutos más y acabar de tirar la raid que digo yo, si sabes que en algún momento tendrás que irte coño, no te metas en una puta raid que puede durar tranquilamente dos horas o una hora y pico sabiendo que luego te vas a tener que ir y dejando a toda la demás raid que estábamos allí para tirar LK y para hacer toda la raid completa obviamente porque es lo más lógico con el culo al aire, ¿sabéis? o sea, es que prácticamente nos dejó a todos con el culo al aire allí nos dejaron porque además fue más de uno y tal pero lo que me di cuenta es que el chamán elemental pega muchísimo pega muy bien pero no me acaba de no me acabo o sea lo que pasa, una vez ya estás full y ya no necesitas equipo yo ahora mismo lo que estoy buscando de PVE es que os lo paséis bien y que disfrutéis y no puedo hacer que vosotros os lo paséis bien y disfrutéis cuando ni siquiera yo estaba disfrutando porque lo que tiene el chamán elemental es que altos niveles de equipo es muy aburrido o sea, el chamán elemental son tres botones prácticamente la rotación es muy fácil se podría decir prácticamente la más fácil de todas y es muy aburrido en PVE es es aburrido entonces el chamán mejora sí que es cierto que eso no lo tiene o sea, el chamán mejora es un poco más difícil de usar tienes que estar todo el rato pegado en el culo del boss encima eres melee o sea, tienes más probabilidades de morir o de cagarla en general y si bien es cierto que es más divertido hacer DPS con un mejora que con un chamán elemental por lo menos para mí vale, supongo que habrá gente que piense que pues le guste más el elemental o lo que sea a mí personalmente me gusta más el mejora aunque sí que es cierto que el chamán elemental siempre en PVE también me ha gustado mucho lo que pasa que al final es lo que os digo o sea, llega un punto cae te acabas aburriendo porque es todo el rato lo mismo choque ráfaga cadena descarga 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 y así todo el puto día ¿sabes? entonces puedes estar allí tío te puedes morir tranquilamente haciendo eso o sea te puedes morir tranquilamente haciendo una ICC y lo que voy a hacer vale, gente aunque no os lo he dicho pero probablemente os haga alguna guía de PVE ¿vale? sí que es cierto que guías de PVE en la expansión 3.3.5 del WoW hay muchas y muy buenas porque tenemos a BigRoma que personalmente sus guías me parecen muy buenas o sea las cosas como son creo que BigRoma hizo una cagada lamentable o sea hizo una cagada muy bestia que para mí fue que se fue a a Twitch y abandonó un poco YouTube y yo creo que hubiera tenido que seguir en YouTube porque aparte de que le estaba yendo muy bien se le daba muy bien grababa muy bien sus vídeos eran muy buenos por lo menos para mí las guías bastante cool de hecho yo he usado guías suyas para para jugar a veces porque había algún PJ que aún no lo sabía manejar y y pues eso veía sus guías y tenemos a BigRoma tenemos un montón de gente que ha hecho guías de PV y tal pero sí que es cierto que cada uno tiene su manera un poco de de hacer una guía o de digamos que explicar ciertas cosas ¿no? y cada uno se enfoca más en destacar eh personalmente pues o sea más profundamente algunos detalles que otros ¿no? y yo quiero hacerlo quiero hacer alguna guía de PVE es cierto que eh quizá no las haga todas porque en primer lugar me da mucha pereza y no quiero hacer algo eh que no quiera hacer o sea básicamente yo estoy en el WoW para disfrutar yo estoy en Youtube para disfrutar para que vosotros también disfrutéis pero obviamente si tengo que hacer algo que a mí no me va a gustar y a vosotros tampoco paso de hacerlo porque al final vale hacer PVE vale pero no es lo mismo hacer PVE con un PJ o un par que preparar un PJ o un par es relativamente fácil que no tener que hacer una guía de cada una de las putas ramas de de todos los PJ ¿sabes? eh os hice 30 guías de PVP una de cada rama de cada clase eh todo y yo creo que se va a quedar así porque obviamente yo como ya dije como ya he dicho muchas ocasiones soy más de PVP que de PVE así que creo que abarcando toda una un sector es suficiente o sea no creo que que sea necesario abarcar más pero sí que es cierto que hay alguna clase puntual como por ejemplo Chabán Mejora que os voy o por ejemplo en el creo que tenía la guía de guardarmas si no me equivoco en YouTube sí que os voy a hacer alguna pero todas no lo creo la verdad o sea no sé muy animado me tengo que levantar un día para decir voy a grabarme con la polla 30 putas guías y voy a prepararme aunque realmente tengo que decir que es más fácil preparar guías para PVE que para PVP ¿por qué? pues muy simple porque en PVP tenemos que usar prácticamente todas las putas facultades de la clase y en PVE no en PVE solo hay una rotación hechizos de burst puede que en alguna situación más concretamente tengamos que utilizar algo específico y tal pero por norma general no suele pasar eso o sea por norma general siempre suele ser la rotación estadísticas talentos glifos y poco más ¿sabes? o sea realmente pero bueno aún así me da bastante pereza porque tengo que preparar una guía de PVE no es fácil porque hay que tener en cuenta que tenemos que overcapear todas las stats con cada rama gemas en chance explicar un poco la rotación o sea hay muchas cosas ¿vale? y pues hacerlo de alguna clase que ya la tengo preparada porque a mí mismo me gusta para hacer PVE como sería el chaman mejora vale pero ponerme a preparar ramas que ni me gustan ni usarían PVE solo para hacer una guía pues no lo sé chicos ya lo veremos ¿vale? de momento es pronto aún para saberlo puede ser que me acabe grillando y las haga todas puede ser que no no lo sé de momento no lo sé ¿vale? pero bueno espero que lo entendáis porque al final es que tampoco puedo hacer más o sea no quiero hacer algo que no quiera hacer ¿sabes? o sea no quiero a ver me ha llegado un comentario en YouTube ese pícaro no tenía ni puta idea de nada Michael Chang ¿y qué quieres que haga? o sea a ver tío pues si no he tenido ni puta idea de nada pues es lo que hay ¿sabes? o sea yo dueleo contra gente que es muy buena y dueleo contra gente que es muy mala y dueleo contra gente que sabe jugar dueleo contra gente que no tiene ni puta idea de jugar y yo mismo no tengo ni puta idea de jugar o sea es lo que hay chicos es que no hay más tío a ver hace mucha gracia porque siempre la gente tío es como que morro es que tú te crees pro te crees que eres el mejor vamos a ver gente o sea ¿estáis bobos o qué? o sea yo realmente no me creo el mejor ni soy el mejor ni quiero serlo ¿vale? o sea sinceramente me chupa tres pingos en primer lugar porque jugar en un servidor privado y ser el mejor y ser el mejor es como es como es como ¿cómo os lo digo? a ver es como ¿cómo os lo digo esto? es como yo que sé tío es que no me sale iba a hacer una comparación pero no me sale tío pero bueno ¿qué es lo que digo? o sea realmente jugar a a ser el mejor en un server privado no tiene ningún puto sentido así que a ver te puede gustar competir en ciertos aspectos pero tampoco es como para tryhard no es como para hacer tryhard ¿sabes? porque al final no deja de ser un privado y no tiene ningún sentido ser tampoco el mejor en un privado al final todos jugamos para disfrutar y yo no quiero ser el mejor yo simplemente tengo mis PJs full con los que me lo paso tremendamente bien recogiéndome plantas y fumándome cuatro porros y ya está o sea no hay más ¿sabes? no hay más películas gente o sea yo no ni me creo el mejor ni quiero serlo hay infinitamente gente o sea hay infinitamente o sea a ver como lo digo porque me estoy liando yo solo hay jugadores que son infinitamente más buenos que yo ¿sabes? y no tengo ningún problema en admitirlo o sea me chupa tres pingos tío o sea yo no he venido a Youtube para ser el mejor ni para creerme mejor yo he venido a Youtube porque me gusta pasármelo bien me gusta World of Warcraft y me gusta hacer contenido de algo que me guste y que encima vosotros os lo paséis bien ¿sabes? o sea a mí ser el mejor o no me chupa la polla o sea yo tengo treinta PJs full ahora mismo en servidores privados o sea yo mirad tengo once no perdón si once PJs full es que tengo once PJs full es que tengo este GS con todos los PJs ¿vale? con tabardo y todo ¿vale? tengo siete PJs full o ocho no lo sé cuántos eran en Naerson ¿vale? en Naerson yo tengo ocho PJs full con hombros tengo chamanes tengo cazador tengo dos ferales tengo un sacer tengo un brujo tengo de todo ¿vale? tengo en wow amnesia ¿vale? que jugué poco pero por digamos digamos que yo en ese server colaboraba con los GMs para hacer cierto contenido y tal y en wow amnesia tengo diez PJs más full o sea ahora mismo rondaría los veintiocho veintinueve PJs full aproximadamente y no digo full en plan cuatro de cinco no no digo full en plan con hombros coléricos con armas de veinticinco heroico de ICC con escamas ¿sabes? o sea a mí realmente ¿de qué me va a servir ser el el top uno? si yo lo que quiero es pasármelo bien matar Alice y ya está ¿sabes? o sea a mí me chupa tres pingos ser bueno o no sinceramente o sea y lo respeto o sea gente dejo el vídeo aquí ¿vale? porque se está alargando demasiado esto y ahora seguimos comentando la jugada que esto es un tema que os quería comentar y la verdad es que me parece bastante interesante ¿vale? así que nada al lío ¿sabes? no